Quiero contarte mi vida triste Que yo pasé lejos de ti Noches enteras con mi guitarra Y sin dormir, y sin dormir Nunca creí que este dolor Me haría tanto sufrir Nunca de cuando estoy medio machao Ya se me da por cantar Y una zambita carpera Comienzo a desafinar Cuando estoy medio machao Ya se me da por cantar Se va ganando en mi ser El vino trasnochador Y se despierta el coplero Que tengo en el corazón Hoy me ha ido Una vez, otra vez Y nunca va a volver Y te resta Es perdido Y no quieres saber y un poquito de ah 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 a ah 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 A todos ellos, gracias, gracias a todos ustedes, muchas gracias, y si no hay nadie que quiera irse, después de esto, yo tampoco me quiero ir a ir.